Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por acompañarme. El día de hoy quiero que me acompañen a trasplantar, plantar. Tengo varias jaortias que quiero juntar, creo. No estoy segura. Tengo unas macetas muy bonitas porque algo que a mí me encanta hacer con mis jaortias en particular es utilizar macetas blancas. Así que si me quieren acompañar a ver este trasplante, quédense y hay que empezar. Y vean que tengo varias, pero las tengo por todos lados regadas. Y quiero como que agrupar muchas. Veo, tengo algunas por acá. Pero lo que me quería enfocar son estas que están así, vean. Estas jaortias windows que tienen... Ups, me bloqueé acá esta plantita. Súper bonita. Esta, vean que no luce. A mí siento que no lucen en macetas que no sean blancas. En mi opinión, obviamente, hay muchas macetas bellas que les vendrían preciosas. Pero sí, siento que se me pierde mucho e incluso la piedrita que utilicé acá está cero. No me gusta para nada. También tengo algunas que ya desde hace ratito las quiero trasplantar. Vean, esta. Me encantó la maceta. Ups, no voy a tirar acá. Pero lo que pasa aquí es que ya la siento muy apretada acá. Así que me gustaría ponerla en una más grandecita. Esta se me quebró por aquí. Creo que aquí fue donde la remendé. Aquí terminé de lavar todas estas macetas. Como les digo, todas son, creo que, blancas. Obviamente, esas están demasiado grandes para utilizar. Así que esas voy a buscar diferente planta. Voy a empezar con esta porque de verdad que me encantó cómo se mira. Ese hoyo está bastante grande. Yo pongo siempre esta mallita. Esta mallita previene que se salga el sustrato, se vaya lavando. Y acá, no sé si se va a alcanzar a ver, tengo mi mezcla para macetas. Siempre le añado humos de lombriz y perlita. Compré una marca diferente de sustrato y está bien, me gustó. Lo único es que es bastante como que mucho palito, muy poca piedrita pomes. Así que solo para mejorarla un poco le he hecho lo que es la perlita. Y el humo de lombriz, claro, siempre se lo he hecho a casi todos mis trasplantes. No me sé el nombre de muchas de ellas. Esta sí trae porque la compré en la tienda Home Depot. Esta se llama Haorthia Mirablis Mundula. Creo que la quiero poner aquí. Y quizás estas dos acá. Solo porque se ve muy bella. Esta otra ya lleva conmigo bastante. Fue de mis primeras Haorthias. Está muy apretada aquí. Vean que incluso ahí me ha dado hijuelos. Pero sí, para que estas se progresen bien, tienen que tener un poquito más de espacio para darte más hijos. Y vean que ando huyendo del sol. Y ahorita que me moví, ya regresó para acá el sol. Vean, está súper enraizadísima. Oh no, es que el sol, vean. No se ve, no se ve para nada. Ahí la estuve de mueve y mueve porque es que les digo que no me da descanso el sol ahorita. Quiero ver si ahí se ve un poquito mejor. Nada más les estaba mostrando las raíces de esta. Está bastante encharcada porque he estado regando un poquito más frecuente a ellas. Ya que a estas sí les encanta el agüita. Y eso también pues los cuidados son bastante fáciles. Ellas lo único es que no les gusta estar mucho en el sol. Vean que acá tengo este ejemplo. Y esta fue la que inspiró los trasplantes de hoy. Fue porque esta la tenía en una concha. Y la parte donde tenía esa concha, me gusta como se ve ahí la concha. Pero esta planta le daba demasiado sol, se me estresó demasiado y se puso cafecita. Ahorita ya le eché bastante agüita. Vean que ahí está chorreando. Para que se me recupere un poquito y la he puesto obvia en la sombra. Tenía piedrita decorativa y estaba tan crecida que ya ni se miraba la piedrita decorativa. Esta la voy a poner quizás así. ¿Saben qué? Yo siento que mejor ella solita al centro y decoro las partes de afuera. Porque siento que sería aplastarla un poco si le trato de poner la otra ahí. Así que sí. ¿Por qué no? Y ahorita que voy sacando estas, me van quedando otras macetitas extra para las otras. Esta maceta se siente que tiene mucho espacio, pero no. Pero estas partes de aquí son puro cemento. Así que está muy, no tan pequeña, pero sí está bastante más pequeña de lo que yo pensé. Y ahorita la única piedrita decorativa que tengo es negra y tengo vidrio azul. Así que no sé si vaya a ponerle ahorita piedrita decorativa o si no después. Quiero ver si voy a comprar, pero es que no me ha dado tiempo. Ahorita estoy un poquito apretada con mis horarios. Pero así se va a quedar. Como les digo, vamos a ver si le ponemos alguna piedrita decorativa o no. Ahora voy a ir con esta larguita porque se recuerdan la azulita, la macetita azulita que les había mostrado. Esa crece como que a lo largo. Así que la forma de esta le va a ir bien a esas horarias. Y creo que acá tal vez sí me da espacito para poder poner la que no pusimos en la maceta anterior. Esta es la que les estaba diciendo. Le voy a quitar esas piedras. Oh no, ya se me cayó. Oh, esta sí. Ok, ya no me recordaba, pero otra vez se me... Le arranqué esa. Porque yo pensé que la iba a utilizar en un arreglo y al final no la terminé usando. Y ahí me quedó la raíz bien pelona. Vean. Y este tiene doble hoyo de drenaje esta macetita. Está muy bonita, por eso dije la voy a remendar. Aparte solo era una esquinita a la que se le había caído. Como que esta se ve bien solo así, ¿no? Y podemos poner dos plantitas a los laditos. Solo voy a quitar esta a un lado. Y lo que tienen estas horarias es que te tiran hijuelos por las orillas. Así que siempre es bueno darles un poquito de espacio para que ellas te sigan regalando hijuelos. Vean que este me lo acaba de regalar, pero se me cayó ahí. Y para propagación, este solo la pongo en sustrato. Trato que si la acabo de cortar, no regar de inmediato para que no se me vaya a podrir. Y la voy regando poquito a poco. Tampoco exagerarle a riego cuando apenas la vamos a propagar. Estas las voy a poner, creo que está acá. ¿Y dónde está? Oh, acá está. Y esta por aquí. Ok, creo que sí me ha dado espacio aquí para poner quizás dos más. Vean, esta la floración ya terminó, así que se la quiero cortar. Han visto que a las otras no les he quitado mucho el sustrato. Es porque es mi sustrato y a mí me gusta mi sustrato. Así que se lo dejo y no le estoy como que moviendo mucha raíz. Esta de aquí sí es sustrato de la tienda, así que voy a quitarle lo más que pueda sin dañar todas las raíces. Y hasta eso que no está tan mal. Hay muchas veces que está peor el sustrato y está hecho bola. Este está suavecito, vean que con facilidad se va saliendo. Pero a veces es bueno como que romper un poquito de las raíces y que la planta vuelva a regenerarse y sacar nuevas raíces. En mi experiencia he notado que les va perfecto. Y esta la voy a poner como por acá, arribita. Voy a poner como por acá. Voy a dar vuelta. Nunca había juntado estas jaortias así. Siempre había tenido cada clase individual. Había tenido solita en su propia maceta. Pero siento que como que así sería un poquito más fácil para mí regarlas. Porque estas sí requieren un poquito más de riego que mis otras suculentas. Me ha quedado acá un espacio que no sé qué voy a poner. Quería poner a este. Que este vean que lo rescaté desde hace mucho tiempo este. Pero yo creo que el color de él nunca es en sí tan verde. Siempre que yo lo he tenido, lo he tenido estresado en este color cafecito como moradito. Me gusta, pero sí. Yo pensé que iba a ser verde cuando lo rescaté. Pero ahí va. Creo que lo que voy a hacer es. Yo sé que les acabo de decir que acabo de poner a esas. Pero voy a poner a estas dos que tengo. Porque... Pues no sé por qué. Siento que les va a ir bien acá. Quería poner a ese, les digo. Pero no lo hago porque es diferente. Como que está muy alto para esa sección. Y siento que estas se verían solo bonitas. Solo las chaparritas así. Pero obviamente cada quien, verdad. Es preferencia. Ahí están. Y el resto es solo rellenar. Porque como les digo. Quiero darles un poquito de espacio. Que se me, que me vayan creciendo. Y para no dejar a este nada más vestido y alborotado. Creo que lo voy a poner en esta macetita blanca. Vean. Tiene muy buena raíz. Cuando yo lo rescaté, este no tenía pues raíz. Poquito a poco. Eran como que, como que uno chiquitito, chiquitito. Pero poquito a poco me ha ido dando más y más raíz. Lleva bastante tiempo en esa otra macetita. Aquí, ahí están. Y ya se coló acá en este trasplantel también. Y en este creo que voy a poner a esta. Está aquí. Y vean que estoy tirando aquí la piedra. Porque acá a un ladito está la piedra igual a esta. Así que solo la barro para la aladito. Después que termino. Este lleva conmigo bastante tiempo. Lo único es que cuando lo puse en esta maceta. Pensé que lo iba a disfrutar muchísimo más. Pero siento que la maceta no, no sé, no le ha favorecido mucho. Yo creo que quizás la voy a poner solo a ella. Porque sí siento que, pues, se verían bien bonitas así. Creo que sí le voy a añadir una otra plantita. Y esta solo la voy a poner un poquito más para atrás. Solo porque... Pues si vamos a estarnos ahorrando un poquito de espacio. Sería bueno... Ponerle... La planta madre ya no va a crecer más. Así que por eso la voy a poner más en la orillita. O por lo menos yo ya no he notado. Ya después que me dio hijuelo. Ya no ha crecido masivamente. Y creo que en ese espacio... Voy a poner a este. Que está en esta maceta. Que al igual no tiene drenaje. Vean. Y tiene un hijuelo. Ese hijuelo desde que lo tengo nunca me ha crecido nada. Y fíjense que eso me he dado cuenta ahorita. Con el arreglo de cactus que hicimos. En ese arreglo. Tenía muchos cactus. Que por... Que será unos dos años. No me han puesto nada de crecimiento. Pero... Ya que los puse en... Juntitos. Vieran todo el crecimiento que me han empezado a dar. Que estoy bastante asombrada. Así que... Eso mismo espero con mis ahorcías. Como que... Estar con ellas juntitas. Se me... Se me pongan felices. Y se me... Pongan a poner mucho crecimiento. Y... Acá enfrente. Ahí le voy a poner a esta. Que anda perdita. Ahí por mi jardín. Esta maceta súper pequeña. Así que la voy a poner ahí. Yo sé que no es Haworthia. Oh... Vi que no. Pero... ¿Por qué no? Que andaba buscando algo que no estuviera tan alto. Y creo que este es lo... Lo que necesito para ese espacio. Este sí siento que... Necesito una piedrita decorativa de inmediato. Pero... No tengo. Así que... Quiero ver si paso a la Home Depot. Y compro ahí una bolsita. Aunque sea... Pequeña. Aunque... Que estaba investigando a ver si había como que en mayoreo. Pero... Como que en mayoreo la bolsa está bien enorme. Y esa nunca, nunca voy a acabármela. Ok. Ahí está. Y creo que... Eso sería todo para los trasplantes de hoy. Y aquí están todas estas amorzudas. Solo porque no le quiero poner negro otra vez. Siempre le pongo piedrita decorativa negra a todo. Y quizás termine haciendo eso al final. Pero por el momento creo que lo voy a dejar así. Están bien. No lo voy a regar. Usualmente la piedrita decorativa, aparte de ser para decoración, es bonito tenerla para poderla meter hasta bien abajo de las hojitas. Y las hojitas de nuestras suculentas, en este caso las agortias, no estén como que en contacto del sustrato mojado por un periodo prolongado. Aquí, creanlo o no, tenemos tres diferentes clases. Dirían, bueno, esas son igualitas. No, esta, esta que ven por acá, es como esta. Pero esta, obviamente está verde y esa está bastante estresada. Pero esta, esta aquí es una familia. Y aquí es otra familia. Estas dos me las regaló una antigua vecina. Esta es nueva. La encontré en tienda Home Depot. Y me encantó porque la textura es súper, súper bonita, como peludia. No sé, bien rara la textura. Esta ya la tenía aquí por años ya. Y de verdad que esta sí, de todas mis agortias, es la que más me ha crecido. Sí se me llegó a estirar un poquito. Pueden ver que está un poquito estirada. Pero también esta no es igual que las otras agortias así, que son bastante compactas. Está como que he notado que crecen muy como puntiagudas sus hojas. Este pues se nos coló, ya saben. Pero me gustó mucho en esa macetita. Y vean este otro. Este fue el último, como que se me fue mi rumbo en este. Pero no estoy enojada, me gusta. Me gusta muchísimo. Vean que les estaba diciendo sobre los arreglos. Como que empecé a ver mucho progreso en varias de mis matitas en este arreglo. Una de ellas fue este. Este me lo regaló una antigua, esa misma antigua vecina. Hace, no sé, quizás unos dos años. El de ella le creció muchas ramitas. Y el mío no. Y apenas, vean, apenas. Y le están saliendo todos esos nuevos crecimientos. Este es nuevo crecimiento. Este es nuevo crecimiento que viene por ahí. También vean que este otro, lleva mucho rato el crecimiento muy estancado. Y vean que ahorita ya varios crecimientos. Oh, este está floreciendo y ni cuenta me di. Porque está tan peludito y las florecitas como que no se ven muchísimo, pues. Pero este está súper bonito. Como traigo las manos bien, vean, dañadas y resecas, se me pega la espina. Así que tengo que tener cuidado cuando lo toco. Pero sí, esperemos y en las aortias les vaya igual de bien como este arreglo. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Esperemos y, como les digo, les vaya muy bien estas aortias. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que si les gustó este video, le pueden dar un me gusta. Si son nuevos, suscribirse al canal. Y los veo en el próximo video. Adiós.